Llegó la única radio adictiva a lo retro de la música, Radio Vuelo. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Hola, ¿qué tal? Les saluda Casimiro Samudio, de su majestad mi banda El Mexicano. Un saludo muy cordial para mi amigo Aurelio Esparza, el Quinto Bronco. Felicitaciones por su radio, Radio Vuelo, en donde se toca lo mejor de la onda grupera. Un abrazo, mi amigo Aurelio, el Quinto Bronco. Saludos. Súbanle a la radio. ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? Hola amigos, les saluda su amigo Francisco Javier, vocalista del Tropical Panamá. Y quiero invitarlos para que escuchen Radio Vuelo, una estación de radio que la está manejando mi amigo Aurelio Esparza, el Quinto Bronco. Apóyenlo. La mejor música ahí se toca, en Radio Vuelo. También lo de Tropical Panamá. ¿Quién la ve tan presumida? Anoche baile con ella. Saludos Aurelio, de parte de tu amigo Javier, de Panamá. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Me enamoré, porque eres muy dulce, muy dulce, muy buena. Solo éxitos. Se tocan en Radio Vuelo. En Radio Vuelo.